Tócala, 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 palma Tócala, 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 con mucho son, toca guitarra, toca palillo, toca la flauta, toca el tambor Tócala, 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 palma, por sevillana baila gitana, con ese pez de pañón Pa' la guitarra española, pa' la guitarra va, corteja de castañuela Tócala, tócala, suena la gaita, tócala, tócala, galicia, baila con niña tuya muy bien planta A la orilla de sus mares, los viejos lagares juegan a bailar Tócala, tócala, suena la guitarra, tócala, tócala, baila Navarra, que alegre gola su tambor Corre que te quilla el coro y hay que carayloro, viva San Fermín Tócala, 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 que cuando España se pone a bailar Tócala, 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 gola, se forma la prebolina y en canela fina mi felicidad Tócala, 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 palma, por sevillana baila gitana, con ese duende pañón Va con mantilla y peineta Va con mantilla va, o con su mata de cola Tócala, 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 en la castellaria, tócala, tócala, siete canarias Y una folía para soñar, cinco niñas valeares, flores y lunares en medio del mar Tócala, tócala, neca, bonita, tócala, tócala, gloria bendita Y agua de jota tiene el pilar Tócala, 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 que cuando España se pone a bailar Tócala, 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 gola, se forma la prebolina y en canela fina mi felicidad Tócala, 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 palma, por sevillana baila gitana, con ese duende pañón Va con el arte en su mano Va con el arte, va en su pie y en su desplante Tócala, tócala, viene la banda, tócala, tócala, vaya, palma, baila Valencia con sus minos Y entre moro y cristiano bailando, vuelta loco y rico son Tócala, tócala, baila salgana, tócala, tócala, mi catalana, formando el coro de la mitad Y entre moro y los pacheros bailando, la viejo que sigue al compadre Que cuando España se pone a bailar Tócala, 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 se forma la prebolina y en canela fina mi felicidad Tócala, 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 palma, por sevillana baila gitana, con ese duende pañón Va con su gracia y don aire Va con su gracia, va con su belleza encantada Tócala, tócala, por sevillana, tócala, baila castilla, con un buen mozo que es león Ojo luchano, torero, salero, salero de España y olé Tócala, tócala, con tu hermosura, tócala, tócala, mientras madura Tú eres vecina de mi coca, que se llama la dulcilla, viva la alegría, vamos a bailar Tócala, 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 que cuando España se pone a bailar Tócala, 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 se forma la prebolina y en canela fina mi felicidad Tócala, 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 palma Tócala, 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 como ellos son Toca guitarra, toca palillo, toca la flauta, toca el tambor Tócala, 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 palma O sevillana, baila gitana, con ese buen de paño